Hola, soy como fumado por un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre y un hombre. Y personas podemos, nosotros tenemos el gusto de hablarles sobre el Big Proceta de 6, porque somos 6 ingresos. Los materiales, los ingredientes que necesitaremos. Ser libre de cultura de pollo, ser libre de carne de cerdo, ser libre de cunva de hielo, ser de fumentón de cunva. que sean verdes, amarillos o rojos, dos cebollas, tres tomates, salsa de garbacoa, alimentar un gusto, cinco ajos, una libra, cuarta libra de mantequilla, y otra libra, pincha de madera, que sea de bambú, y prana. Cortamos en trozo la carne de pollo, cebollos y de perro. Lo colocamos en un recipiente para sazonar con la montaza de rojo, la salsa de barbacoa. Abregamos la mantequilla y dejamos que la carne se vea un sabor. Pasamos a cortar los cartones de bollas y tomar el trozo. Empezamos con el palo de barbacoa, a insertar en forma de abalada, vegetales, carne de cerdo, vegetales, chorizo, vegetales, vegetales, hasta que recrear nuestra pizza y nuestra salida. Empezamos con la torrilla a probar esto. Lo colocamos con un poco de agua, para que tenga un rico sabor y vamos colocando la limpieza final. materiales, podemos usar una barrilla eléctrica acá o en la zona del sur. Vienen con una barrilla muy grande, para el cuerpo de la comida. Tienen una barrilla para la boca. Siempre va a poner la superficie de un arroz. Con otro albur. Con otro lado. Brochas para páreos, para aplicar la salsa al ritmo. Bimporte cómo es el bracket. Recordemos para que lo 함께 se vea una serie de alimentos. Vienen con otros balbacoa. En el día de hoy les vamos a presentar la preparación del método de cocción a la parrilla, nuestro grupo conformado por Paola Lein, Guillermo Gómez, Hanna Abrahams, Juan Diego Cuervo, Deboni Serrano y Daniel Mo. Les presentaremos nuestros proyectos Big Pro 86, la cual les enseñaremos a continuación cómo se hace. Tenemos nuestras parrillas de pollo y el cuerpo liso, sazonado en especies a nuestro gusto. Luego de esto picamos los vegetales, cebollas, pimentones y pimentones. Prepararemos la salsa, agregamos mostaza, ketchup, mantequilla, la salsa de barbacoa a nuestro gusto. Luego encendemos nuestra parrilla. Esperamos a que la misma se caliente y colocamos nuestra Big Procheta Mixtape. Luego se enciende por un tiempo de cocción de 8 a 10 minutos. Gracias. 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 Gracias.